Uno de los temas de los que más se ha hablado en las J-Pod, de modo extraoficial, entre bastidores, por así decirlo, o entre tiempos de distintas presentaciones, talleres, etc., es el tema de la monetización. Hay dos bandos más o menos definidos con respecto al tema de ganar dinero con un podcast. Para unos, quizás los que más tiempo lleven en el sector este y los que más lo tomen como un hobby, es el tema de ganar dinero, lo ve muchísima gente como algo, ganar dinero con un podcast, como algo negativo, algo que estás como fastidiando, destrozando lo que es el podcasting de toda la vida tradicional. Y hay otro sector, en el que yo me incluyo, obviamente, en el que la monetización, el hecho de generar ingresos con un podcast, es fundamental si queremos que esto siga creciendo. ¿En qué bando estás tú? Bueno, voy a intentar convencerte o darte al menos mi punto de vista para que lo tengas en cuenta y también vamos a intentar pensar en el punto de vista que tienen las personas que no están a favor de la monetización. Bien, entonces, lo primero que quiero comentarte con respecto a monetizar es que si no ganas dinero con cualquier cosa, puedes tener un buen hobby, pero vas a dedicarle un tiempo extra, por así decirlo. En ningún caso o muy complicado va a ser que sea algo profesional, que le dediques más tiempo, que vayas viendo que hayas más audiencia y vas a generar más contenido, porque si no hay un beneficio económico realmente, es muy difícil el poder continuar. Por eso hay tantos podcasts abandonados de los que ya he comentado en algún otro episodio. Al final la gente, obviamente, tiene su trabajo, tiene su vida, tiene su familia, amigos, tiempo de ocio, y si no lo compensas con un ingreso económico, ya digo que esto, obviamente, pues puede ser que estés ayudando a la gente y te encante y lo mantengas, o sea, un hobby que te encante, pero en muchas ocasiones el hecho de no generar ingresos hace que el tema de la constancia a la hora de crear un podcast se complique muchísimo. Entonces, para mí esto es clave, esto es fundamental. Si tú estás ganando dinero con tu podcast y te incluso llegas a ganar 500, 1000, 2000 euros gracias a tu podcast y tienes escucha, obviamente, la gente te escucha, porque si no los ingresos, y gusta, pues los ingresos no llegarían, pero en ese caso, como digo, pues obviamente te puedes plantear dejar tu trabajo tradicional y trabajar en algo que te gusta, que te apasiona, ¿no? Si es, normalmente, las personas que tenemos un podcast es porque nos encanta comunicar, nos encanta contar historias, nos encanta recibir feedback y nos encanta ayudar en la medida de lo posible en base al conocimiento que tengamos cada uno. Entonces, esto para mí, para continuar, poder continuar haciendo este trabajo, llegar a más personas e incluso crear más contenido, más podcast, es fundamental, bajo mi punto de vista, el hecho de generar ingresos. Que no quiere decir que te vendas a cualquier precio y pongas publicidad por todos los lados, intentes monetizar con anuncios de todos los tipos, ni nada de esto. Pero el hecho de ofrecer servicios de algún tipo, pues relacionados con los episodios que estás haciendo, recomendar algunos cursos, recomendar algunos libros, colaboraciones de algún tipo, algún patrocinador que aporte valor al usuario, que le ayude, pues para mí esto es un extra, incluso un contenido de valor que puede ayudar a la gente que esté escuchando este podcast, sobre todo si son herramientas o productos o cosas que tú utilizas en tu día a día. Así que si puedes generar ingresos gracias a esto y dar a conocer estas herramientas, productos, lo que sea, a tu comunidad, a la gente que te escucha, pues muchísimo mejor. Como digo, una publicidad sana, natural, sin forzar. Ahora, aquí está luego el lado de los podcasters que crean, esto obviamente es mi opinión sesgada con mi punto de vista que he ido viendo, pero hay gente que crea su podcast de un hobby y que cuando alguien dice ganar dinero es, pues entonces mi libertad de expresión ya no es la misma y todas estas cosas. Y es normal, pero tenemos que darnos cuenta yo creo que en la televisión o el hecho de poder pagar por un podcast como ahora con iVoox, dieron una presentación y hay una opción nueva en la que cada usuario de un podcast, por ejemplo en la escóbula de la brújula, que creo que se llama el podcast, de hecho estoy empezando, vamos, me suscribí el otro día, tengo que empezar a escucharlos, hubo un directo y la verdad que está bien. Y bueno, están haciendo unas pruebas, yo lo he solicitado a ver cómo, que tal, cómo funciona. El caso es que puedes, está la opción de que directamente desde la aplicación de iVoox puedes suscribirte y acceder a contenido extra de este podcast. Por ejemplo, los episodios impares son de pago a partir de 1, 2, 3 euros al mes, 5, 10, lo que sea, y accedes a estos archivos, a estos audios, a estos episodios extra, por ejemplo. Y bueno, pues puede ser algo interesante, en vez de ofrecer dos episodios semanales gratuitos, puedes ofrecer uno y el otro para los que vayan pagando, de forma que te motives, puedas continuar creando contenido, etc. Creo que bajo mi punto de vista es una muy buena estrategia a la hora de crecer con el mundo del podcasting, lo hemos visto en Periscope a la hora de monetizar, lo hemos visto en YouTube, a la hora de que los youtubers ganen dinero con publicidad, o incluso con el superchat este que la gente puede aportar, puede dar dinero, e incluso con contenidos que aquí en España están llegando, pero no sé si está todavía todo totalmente implantado, contenidos de pago. Pues como tenemos Netflix, tú pagas suscripción y accedes al contenido, y cuanto más gente haya, pues mejor contenido va a haber, más calidad, y más te vas a trabajar estos episodios. Pero obviamente, como digo, pues esta libertad de expresión, de no estar condicionado por ninguna empresa externa, pues puede llegar a perderse para algunos casos, y de ahí yo creo que viene el miedo de las personas, de los podcasters, que no están de acuerdo con el tema de la monetización, de generar ingresos, de ganar dinero con un podcast. Pero es libre cada uno de elegir en qué punto debe estar, en qué punto debe situar su podcast. Yo, de hecho, hay podcasts que no monetizo, de momento, obviamente, porque ahí mi intención, obviamente, es generar más contenido. Cuanto más dinero se genera con un podcast, pues más puedes crear, más puedes incluso contratar a alguien que lo edite, que meta música, comprar música. Aquí hay inversión. Los micrófonos, la música que yo utilizo en mis podcasts, en este caso aquí no utilizo, pero en otros, en Seo para Bloggers, en Triunfa con tu blog, en Un Minuto Podcast, son libres de derechos, pero que si quieres utilizarlo para ganar dinero, debes pagar los derechos. Entonces yo los compré, compré esas canciones, y hay inversión de tiempo también, que obviamente, aquí cuanto más tiempo le dedicas a un podcast, a un episodio, a lo que sea, pues más dinero en realidad vas a necesitar, y se lo estás quitando a lo mejor a otras cosas, a ver la televisión, a lo que te guste, a hacer algún deporte, a estar con la familia, y estás dedicándoselo a la gente, a generar este contenido que no es directamente hablar y ya está. Hay que generar una escaleta con unos puntos, o hay gente que analiza libros y hace resúmenes, o hay gente que hace entrevistas. Esto es un tiempo, y al final, si te gusta y te aporta valor, tú puedes utilizarlo en tu negocio, en tu vida, y pues como todo, o sea, si quieres pagar y que siga esto siendo sostenible, pues bajo mi punto de vista, estas estrategias de monetización, que cuento de hecho en triunfacontoblog.com, en mis cursos, pues son muy interesantes. Pero como digo, pues cada uno puede elegir, cada uno puede, esto va a seguir siendo, de momento tienes, bueno, puedes invertir también en publicidad en iVoox, en Spreaker, en las plataformas que sean, en iTunes, en Facebook Ads, para llegar a más audiencia. Pero si no quieres gastar dinero y no quieres recibir ingresos, también eres libre porque las plataformas te permiten subir contenidos y audios, episodios, de forma gratuita, en algunos casos, y con limitaciones, obviamente. Pero hay una inversión que en muchos casos es interesante, al menos, conseguir que se devuelva. Así que, bueno, aquí está el debate. Bajo mi punto de vista es muy interesante el hecho de generar ingresos de una forma, pues eso, ética, profesional. Pero, bueno, pues si hay gente que no le interesa, también es respetable, obviamente. Pero como digo, yo creo que tenemos muchísima experiencia, hemos visto muchas empresas que consiguen crecer y gracias a poder ganar que estas personas que están creando el contenido generen ingresos. O al menos tengan esa sensación de poder hacerlo, que si quieres dedicarle mucho más tiempo vas a dedicar a conseguir más ingresos o que haya gente que cree cursos, que te explique cómo lo están consiguiendo ellos, etc. Y, pero bueno, siempre está esta libertad de poder hacerlo o no, o tomarlo como un hobby, sin más, que también está muy bien, es muy lícito y, pues, también tiene esa, bueno, pues el estar, por así decirlo, manteniendo esa integridad completamente. Pero, bueno, pues si estamos acostumbrados a ver la televisión, anuncios, a estar en Spotify con anuncios y no quieres pagar, pues yo creo que esas opciones también están ahí y que cada uno elija. Pero bueno, pues era esto lo que quería comentarte, estos dos bandos que hay en el mundo del podcasting más profesional, por así decirlo. Como ves, no tienes por qué ganar dinero para ser un profesional en tu sector. Espero que te haya ayudado, que valores esto, cualquier opinión, puedes escribirme en arroba borjagirón en Twitter o en borjagirón.com o en triunfacontublog.com o por aquí puedes comentar en iVoox, en los comentarios en iTunes, etc. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio, hoy me he ido un poco de tiempo. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.